Mariposas. Encuentros cotidianos. Las mariposas, con su profundo significado espiritual, pueden cruzarse en momentos inesperados, transmitiendo mensajes angelicales. Estos encuentros pueden ocurrir durante un paseo en el parque, simbolizando un renacimiento en tu vida mientras las mariposas revolotean a tu alrededor. En momentos de toma de decisiones importantes, una mariposa puede aterrizar cerca, recordándote la transformación que estás experimentando. Cuando enfrentas desafíos, la aparición de una mariposa puede servir como un recordatorio de la belleza que existe incluso en momentos difíciles. En la paz de tu jardín, las mariposas pueden indicar que los ángeles están cerca, brindando apoyo en tu viaje de autodescubrimiento. Estos encuentros sutiles con mariposas te conectan con la guía divina de los ángeles.